Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo la reseña de una película que he visto recientemente en Movistar Plus y es toda la vez en todas partes. Pues bien, esta es una película sobre el multiverso, pero no tiene nada que ver con el multiverso de Marvel, ni DC, ni más. Simplemente cogen el concepto del multiverso, que no es nada que he inventado ni Marvel ni DC, ya es un concepto incluso teórico-científico, y bueno, le da una vuelta de tuerca. Nos encontramos con una historia que parece, en ciertos momentos, de ciencia ficción, en ciertos momentos es un thriller, en muchos momentos es un drama, tiene sociología, y realmente es una película que yo recomiendo mucho. Y creo que puede gustar a muchos tipos de personas, tanto a los fans de la ciencia ficción, como a los fans de las películas de acción, como a los que buscan algo un poquito más dramático. Y es que ya he dicho que esta película tiene muchos puntos de drama, que te sacan la lagrimita, porque nos encontramos con el personaje femenino, que es el personaje de aquí, esta madre de familia, que lleva una lavandería, que descubre que existe el multiverso, que en uno de los universos, pues ella es una gran científica, y que la vida que lleva quizá no es todo lo gramurosa que podría haber sido si ella hubiese tomado otras decisiones. Y esto se profundiza en la película, pero a la vez ella puede acceder a la vida de estas personas y utilizar sus conocimientos en su favor para toda la trama que se desarrolla en la película, porque ya veréis que ella es atacada por un personaje misterioso, un capital de película, ya veréis que se descubre ciertas cosas. No es una película que hasta el último momento hay algún giro, ¿no? Rápidamente veremos hacia dónde va. Y yo creo que es una película que está muy bien. Está muy bien rodada, muy bien interpretada. Encontramos, por ejemplo, me hizo mucha gracia, uno de los personajes, el marido de ella, es Tapón, de Indiana de Sons, o Data, de los Goonies, pero mucho más mayor. Y es una película que os recomiendo encadecidamente. Es una gran sorpresa. Mis amigos me recomendaron mucho, Alex, David, Kral, sobre todo, me dijeron que estaba muy bien y realmente han acertado. Es una película que me ha gustado bastante y, por favor, darle una oportunidad, aunque quizá no es algo de superhéroes, fuera de lo que acostumamos a hablar aquí, pero es una gran película que creo que nos ha llevado el prestigio que se merece, porque realmente es una de las mejores películas de este año. Pues nada, chicos, os daré una oportunidad, si podéis, toda la vez, en todas partes. Y si lo habéis visto, pues dejadme aquí en un comentario con vuestra opinión. Dame un like, por favor, ya que estabais, suscribiros y saludos a Anidos. Hasta la próxima.